Juan Rabonet comienza a grabar su nuevo en Antena 3, así será su mecánica. El círculo de los famosos está un paso más cerca de aterrizar en España tras su éxito internacional. Antena 3 ha anunciado este martes el inicio de las grabaciones del que será el nuevo formato presentado por Juan Rabonet. Tal y como Yoteo le desveló en exclusiva hace unas semanas, el concurso se caracteriza por un espectacular plato con un colosal círculo en movimiento en el centro con sillas giratorias a su alrededor. Tres concursantes se enfrentan en una divertida batalla de conocimiento en la que el objetivo es mantener su puesto en el centro del círculo, acertando correctamente las respuestas y evitando ser expulsado del círculo con respuestas incorrectas. El concursante que consiga cerrar el círculo contestando las siete categorías de la noche tendrá la oportunidad de llevarse a casa el gran premio del concurso. Sin embargo, los concursantes no estarán solos. Cada semana, siete famosos diferentes expertos en una categoría distinta cada uno de ellos estarán dispuestos a dar vueltas y más vueltas y a ayudar a los concursantes a responder a las preguntas y llevarse el premio final. Además, el programa descubrirá la cara desconocida de muchos de estos famosos. Que responderán a sorprendentes categorías de las que desconocíamos que eran expertos. Una combinación de concursantes anónimos entusiasmados hasta la médula, de celebrities con insólitos conocimientos de las categorías más singulares. Preguntas de lo más curioso y un espectacular plato hacen del círculo de los famosos la oportunidad perfecta para dar rienda suelta al humor, al conocimiento y a la diversión. El círculo de los famosos es la adaptación del formato inglés de BL, creado por un Grimm Cbear, el programa que se convirtió en el mayor éxito de la BBC1 en los últimos 12 años. Congregó en su estreno a más de 6 millones de espectadores y actualmente emite su tercera temporada, que mantiene la excelente acogida entre el público. La trayectoria internacional del formato incluye a países como Alemania, RTL, Países Bajos, SBS 6, y Suecia, Televisión 4, territorios que ya han emitido sus versiones locales del formato. Además, la cadena norteamericana NBC estrenará su propia adaptación del concurso en 2023, así como Finlandia, MTV3, que actualmente se encuentra en fase de producción. El nuevo formato de Juan Rabonet tras Boom con el inicio de las grabaciones del círculo de los famosos. Tal y como Jotel le adelantó en exclusiva, Juan Rabonet se adentra en su nuevo proyecto profesional tras el final de las grabaciones de Boom. El actor y comunicador catalán se mantiene así como uno de los rostros de referencia de A3 Media, grupo al que lleva ligado más de 8 años. Durante este tiempo, además del exitoso concurso de tarde producido por Gest Music, ha presentado el regreso del mítico Quién quiere ser millonario, que ha contado con ediciones protagonizadas por famosos y participantes anónimos. Desde su llegada a A3 Media como rostro fijo del grupo, también ha sido copresentadora La Voz Kids con Eva González y ha participado como invitado en Tu cara me suena.